bueno qué tal mis queridos amigos el día de hoy una vez más vamos a seguir grabando unos vídeos en los vídeos en la instalación anterior de las que hemos instalado antenas para enlace punto a punto o punto multipunto para clientes residenciales no habíamos grabado ahorita el día de hoy pues vamos a instalar un cliente un cuarto cliente vamos a ponerle una antena en ese punto para captar la señal de nuestra antena principal de nuestra torre principal en esa dirección para poder conectar a este cliente y bueno pues vamos a proceder en este momento no cuento con mucha batería vamos a ver hasta dónde vamos a alcanzar a grabar y bueno pues vamos a ver qué onda vale entonces iniciamos ah 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 Gracias. Vamos a proceder ahorita a pegar unos clavos aquí, unos tornillos Para sujetar unos pedazos de alambre Y poder sujetarlo aquí en esta zona, ¿vale? Entonces continuamos ¿Ya es todo? ¿Subiste? Sí, sube agua Y si se puede, aviéntame la punta del cable una vez, para subirle a ese lado O la caja No, no veo, pero aquí, en esta zona, hay que en medio de estas luces Y, en medio de este, coco, ahí paso ¿Ah? ¿Sabes qué? Se olvidó la... Pelular, para la foto ¿Hay otra vez? ¡Óbrele! Ahí tengo la imagen, mira Mira para pasar Mira, 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 mira No sentí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues aquí está el ingeniero. Buenos días, ingeniero. Buenos días. ¿Qué procede aquí? Pues ahorita estamos armando lo que es el tubo para poner unos tirantes para que se sujete de los tres puntos. Porque en este pueblecito, este pueblo azota muy recio el aire. Entonces necesitamos sujetarlo bien para que con el aire que llegue después no le mueva. Entonces vamos a anclar el tubo aquí en estas varillas para que no baile el pie. Y los tirantes vamos a amarrarlo en alguno de estos puntos para que igual no se mueva. En tres partes. Entonces vamos a enlazar esta antena con la antena sectorial que está ubicada en algún punto en esta dirección. Para que ya el cliente tenga su servicio de internet. Entonces vamos a proceder a amarrar estos alambres. Y vamos a sujetar la antena. Vamos a conectar el cable y vamos a ir a instalar el modem al interior de la casa. ¿Vale? Entonces seguimos. Ok. Y los clientes aquí pues van aumentando. En el... En el día de hoy ya sería un cuarto cliente. Estamos activando el servicio. Y enseguida de esto, más al ratito, vamos a ir a otro cliente que está por aquí más o menos. Un par de más. Para conectarlos también. ¿Vale? Entonces serían... Cinco. Quinto. Sexto cliente. Sexto cliente. Sexto cliente. Que seguiría después. Ok. Pues contraten servicios internet o NEIDA. Comuníquense al número. Al número de celular o por WhatsApp al 5529676401. ¿Vale? Ahí le daremos información de los planes, precios y cuál es la facilidad de... De cómo se llama, de los costos. Cómo pueden pagar al chas o diferidos a pagos mensuales. Tocados. Tocados. Cuando se mete mucha presión. Me vuelvo a pararlo otra vez, para quitarme dinero Me vuelvo a pararlo otra vez, para quitarme dinero Me vuelvo a pararlo otra vez, para quitarme dinero Me vuelvo a pararlo otra vez, para quitarme dinero Me vuelvo a pararlo otra vez, para quitarme dinero Me vuelvo a pararlo otra vez, para quitarme dinero Me vuelvo a pararlo otra vez, para quitarme dinero Me vuelvo a pararlo otra vez Le doce Me vuelvo a pararlo otra vez, para quitarme dinero Me vuelvo a pararlo otra vez, para quitarme dinero ¡Gracias! 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 ¡Mi amor! Aquí está ¡Vamos! 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 Párate, fíjate cómo se está jalando Mira, ¡eh! Aquí en medio De este lado, párate Fíjate si se está viniendo por acá A dónde vas, me voy a la altura del tubo ¿Ya? ¿Ahí? ¿Está bien? ¿Cómo me dices? ¿Bájalo más o no?